¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! Sean bienvenidos a un nuevo video, a un video más aquí en este canal, su canal de Dratelbit, donde pues les anunciamos todo lo relevante, lo mejor de las noticias enfocadas a la música electrónica, tanto nacional como internacional. El día de hoy tenemos unas noticias bastante interesantes que acaban de salir esta semana, las estamos comentando, porque ya se han anunciado algunos eventos, esto de la pandemia ya está pues saliendo, ya casi está quedando atrás, y las empresas enfocadas en el entretenimiento y por supuesto en este apartado que a nosotros nos interesa de la música electrónica, nos están presentando nuevos festivales o nuevos eventos pues para ya poder salir, regresar toda la normalidad, y bueno aquí las vamos a estar comentando chicos, yo soy su amigo de Dratelbit y pues ¿qué les parece si iniciamos? Ok chicos, arrancamos con la primera noticia, sí, como vieron en el título del video, seguramente tú vienes por esto, se ha anunciado el Allstate of France México 2021, sí chicos, 2021, les repito como les decía al principio, pues ya estamos empezando a tener eventos incluso este mismo año, recuerdo que aproximadamente a principios de este año, en enero cuando las vacunas aún se veían muy lejanas, ya se habían anunciado para pues el mundo, ya empezaban las pruebas, etcétera, pero aún se veían muy lejanas y más para nosotros, para esas personas de 18 años en adelante, pues justamente cuando vamos empezando octubre, aparece que vamos poco a poco saliendo, aún no del todo, pero poco a poco pues vamos retomando esta normalidad, las empresas empiezan a anunciar sus eventos, su forma de entretenernos, de hacernos salir de nuevamente a las fiestas, a los eventos, a los festivales, y Armin Manbunen trae, sí, el Allstate of France número 1000 a México. Para la gente que no sabe, el Allstate of France es un festival pues enfocado a la música trans organizado por Armin Manbunen, que bueno, también la mayoría lo conocen como la SOT, A Stop Life, etcétera. Y bueno, este festival no, digamos que de alguna manera no se vende como, no sé, Allstate of France México, Allstate of France Las Vegas, Allstate of France Bélgica, etcétera, si no se manejan por números. Y como lo podemos ver, ya ha llegado la edición número 1000, y en esta ocasión pues Armin Manbunen y toda la organización ha decidido festejarlo en México, en nuestro país, particularmente en el Foro Sol. El evento se llevará a cabo el viernes 19 de noviembre, y empezará aproximadamente a las 5 de la tarde, y ojo porque los boletos estarán a la venta para el público en general a partir del 8 de octubre. Tú, bueno, el día que estés viendo este video, este video va a salir a la luz aproximadamente el día 4 de octubre, de ahí vamos a esperar hasta el 8 de octubre. Pero si tú estás viendo este video posteriormente a la fecha de que empiezan a venderse los boletos, pues bueno, ya van a estar disponibles a partir del 8 de octubre. Y bueno, van a ir de precios chicos, los boletos estarán aproximadamente de unos 690 pesos, incluso hasta los 2000, 2500, 3000 pesos, dependiendo pues del lugar donde tú lo quieras adquirir. Ya saben, VIP, General, General 1, la fase de Early Beer, etc. Que no sabemos si van a estar enfocadas a este precio, pero por lo regular los precios son así chicos. Solamente es un día, el viernes, yo creo que serían aproximadamente unas 10, 12 horas de música, o no lo sabemos, dependiendo de pues que dice el gobierno, acerca sobre pues estar mucho tiempo, mucha gente aglomerada en un solo punto. Lo bueno del Foro Sol es que es un lugar abierto, pero pues bueno, aún así pues sigue habiendo todavía COVID, y hasta la fecha estamos en semáforo amarillo, al menos en la Ciudad de México. Y ojo chicos, porque el line-up oficial sale el 14 de octubre, así es chicos, obviamente pues digamos que el único confirmado que pues viene de bolsillo es Arby Mambyure, pero pues no viene solo, por lo regular siempre viene acompañado de 2, 3 o 4 artistas más, para que pues englomen un poquito más de variedad de la música, obviamente todos enfocados hacia el trance, pero pues bueno, por lo regular siempre son Arby Mambyure, con otros 5 artistas internacionales, internacionales o incluso por ahí, ¿por qué no? Algunos nacionales se estarán colando en ese line-up. Y ojo chicos, porque si tú quieres saber al momento de cuando se anuncie el line-up, pues nada, sigue nuestra cuenta de Instagram, Weekend News, o también en Facebook, Weekend News, porque ahí estaremos subiendo al momento cuando anuncien el line-up de Alicic of Turns número 1000, para que tú estés atento, los cheques de rápido, si te interesa, si te convence, y te lances a comprar los boletos, porque estoy seguro que cuando lancen el line-up, los boletos, mira, se van a ir así y más, porque la banda pues ya quiere salir, ya quiere ir a divertirse. Si tú vas a este evento chicos, o te repito, si estás viendo este video después, de que hayan salido unos boletos a la venta, pues coméntame si ya compraste el boleto, si piensas comprarlo, y pues recuerda, tomar todas las medidas necesarias, vacúnate, yo creo que sí van a pedir quizás este tipo de requisitos, llevar tu complemento de vacunación, aún yo creo que te pedirán usar el cubrebocas, al menos en la mayor parte, donde no estés consumiendo alimentos o bebidas, etcétera, yo creo que sí van a tener un poco de restricciones, pero bueno, no está mal, que venga, digamos que será el primer evento grande, que ya está a la vuelta de la esquina, que venga un DJ grande, un DJ famoso, como el es Arby Manburen, pues para olvidarnos ya de esto, y salir de nuevamente a la fiesta. Ok chicos, y así como se han anunciado los eventos para este 2021, todavía ya se están anunciando los primeros festivales para el 2022, y también digamos, alguno que tenemos a la vuelta de la esquina, es este mega festival, wow, increíble, The Party of Festival, sí, este festival se va a llevar a cabo en Playa del Carmen, en el próximo año 2022, para ser exactos, los días 6 al 11 de enero de 2020, les repito, ya estamos casi casi a la vuelta de la esquina. Lo mejor de este evento chicos, es su line up, nada más chequen el tamaño, el monstruo de line up, que nos presenta Departure, para el próximo año, para empezar, la gran, la gran Nora en plur, Norita, ay Norita, espero que, pues no sé, Nora, decida hacer una gira por México, por unos 2, 3 días, o que mínimo un día, se decida venir aquí a la ciudad de México, me encantaría verla, me encantaría escucharla en vivo, para mí, Nora en Pure, es una de las grandes exponentes, al momento, de el Melodic House, y wow, de verdad, espero verla, pero bueno, va a estar, por supuesto, Nora en Pure, Zombies in Miami, estará también, Adam Bayer, Amelie Lenz, Black Coffee, Camel Fat, Marco Carola, Taman Collins, Vintage Culture, Ana, Joseph Carpreaty, Jimmy Jones, entre otros más chicos, ya se han anunciado, las dos fases, pues sí, ya hace algunas semanas, se anunció la primera fase, de igual manera, lo pusimos, en la cuenta oficial, de Wicom News, para que nos sigas, pero, recientemente, se ha anunciado ya, el line up completo, con las dos fases, y vean, de verdad, vean que joya, de la line up, nos presenta, de part tour, para vivirla, en playa de Carmen, en enero del 2000, chicos, de verdad chicos, si tienes oportunidad, de ir, creo que es la primera vez, que lo digo, ve, no te vas a arrepentir, es una excelente fiesta, de verdad, ve, ok chicos, el festival, se va a llevar a cabo, como no es, comúnmente, o desde, hace quizás, hace dos años, empezó como esta nueva tendencia, de realizar este, tipo de festivales, de eventos, en hoteles turísticos, en hoteles, pues grandes, resorts, de cinco estrellas, donde pues, de alguna manera, te ofrecen todo, te ofrecen, el hospedaje, el festival, y en algunas ocasiones, dependiendo de, pues, el paquete que tú compres, los alimentos y bebidas, es decir, pues son resorts, de todo incluido, donde si tú pagas la habitación, digamos que tienes derecho, a ir al festival, gozar las instalaciones, tu comida, y tus bebidas, obviamente ya dentro del precio, en estos momentos chicos, estás viendo en tu pantalla, las fotos del hotel, de los hoteles, donde se va a realizar, este evento, de verdad está bastante, bastante genial, la mayoría de los hoteles, de playa del Carmen, porque están muy, muy bonitos, y más si son de este precio, o son de esta categoría, resort de cinco estrellas, excelentes, grandísimos, con vista al mar, y si quieres saber un poco más, sobre, pues, el tipo de habitaciones, que te ofrece, porque dependiendo de la habitación, es el precio, si lo quieres, con vista al mar, si lo quieres elevado, si lo quieres, con vista al estacionamiento, si lo quieres, el más básico, etcétera, toda la información, y dónde comprar tus boletos, te lo voy a dejar aquí abajo, en la descripción, para que le des clic, y vayas a comprar tu boleto, chicos, de verdad, como te digo, si tienes la oportunidad de ir, ve, de verdad ve, de verdad ve, no te vas a arrepentir, y por favor, comenta tu experiencia, y por favor, graba, graba, si tú vas, por favor, graba a Nora in Pure, y pásame el video, porque de verdad, es una de las chicas, que a mí, me encanta como toca, me encanta su música, y si tú no la conoces, te la recomiendo, 100%, ve a ver a Nora in Pure, Departure, chicos, festival 2022, todo lo relacionado, a este festival, también lo estaremos posteando, y publicando, en Weekend News, y también aquí en este canal, así que suscríbete, si no te quieres perder nada, sobre Departure Festival, y por último chicos, se da a conocer, que para el 2023, tendremos un nuevo documental, de Abishy, así es chicos, recientemente, se acaba de dar a conocer, la noticia, de que se va a realizar, un nuevo documental, de Abishy, digamos que en este documental, mostrará videos, nunca antes vistos, y en entrevistas inéditas, que le hicieron pues, a Tim Berling, de igual manera, a sus amigos, familia, y colegas, que convivieron mucho, con él, cuando estaba en vida, la cinta, será dirigida, por Henry Burtman, el cual, busca brindar, una perspectiva nueva, y honesta, sobre la vida, del artista, Abishy, y del gran humano, que fue, Tim Berling, este nuevo documental, chicos, se prevé, que esté listo, para el próximo 2023, así que bueno, todavía falta, por verlo, y ojalá, regresando al tema, de la pandemia, ojalá para el próximo 2022, ya estamos un poco, más alivianados, de la pandemia, para que precisamente, al creador, al director, de este documental, le dé, pues, esa facilidad, de viajar, entrevistar, de estar en persona, a persona, porque, no sé ustedes, pero al menos, yo ya estoy harto, de ver entrevistas, o ver documentales, evocadas, a las videollamadas, sé que esta nueva tecnología, sé que quizás, es un nuevo hoy, una nueva era, tecnológica, pero, nada mejor que ver, o interactuar, con una persona, frente a frente, chicos, y pues bueno, hablando, un poco más, sobre este, sobre este caso, de Abishy, ya se ha sobreexplotado, muchísimo, la imagen, de Abishy, y más, si estás dentro, de la música electrónica, hace poco, se confirmaba, que Abishy, había decidido, quitarse la vida, porque ya estaba, de alguna manera, fastidiado, o harto, de la vida pública, de los fotógrafos, de estar en festival, en festival, de fiesta, etcétera, y, de alguna manera, él decidió descansar, tomó la decisión, de irse a descansar, para siempre, y aún así, aún en Abishy, no estando en este mundo, se sigue sobreexplotando, su imagen, con conciertos, con según música inédita, que nunca sacó, que quién sabe, si la hizo él, ahora, con entrevistas, con videos inéditos, que nunca salieron a luz, y que ahora, casualmente, los encontraron, etcétera, solamente queda esperar, para verlo, y, por qué no, en su momento, poder criticarlo, poder verlo, analizarlo, y dar nuestra opinión, acerca sobre, pues, Abishy, ¿no? Pero aquí lo más importante, chicos, es tu opinión, coméntame aquí abajo, qué es lo que opinas, acerca sobre este nuevo documental, que se va a realizar, acerca sobre Timberlin, Abishy. Y bueno chicos, eso fue todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado, que les haya servido, que se hayan informado, que se hayan actualizado, de la misma información, acerca sobre la música electrónica, recuerden, les reitero, que toda la información, al momento, de cualquier cosa, que salga acerca sobre la música electrónica, nacional, como internacional, la estaremos postando, en vivo, en nuestras redes sociales, síguenos en Weekend News, Instagram y Facebook, así nos puedes buscar, como Weekend News, y también puedes seguirme, también, en Instagram, en Facebook, estoy como ToastecBeat, suscribirte a este canal, detrás del beat, y por qué no, escuchar mi música, ya estamos lanzando nueva música, tenemos gran, gran música, bueno, voy a lanzar buena música, en este último trimestre del año, así que espérala, estate atento, a mis redes sociales, y por supuesto, a los links, que están aquí abajo, que te van a llevar a Bitport, a Spotify, etcétera, y en cualquier tienda, de música, en general, donde tú puedas escuchar, mi música chicos, y pues nada, yo creo que eso fue todo, por el video del día de hoy, esperen la próxima semana, porque tendremos, un video, bastante genial, será una segunda parte, de un video, que a ustedes les gustó mucho, que tuvo una buena aceptación, que tuvo muchas reproducciones, la próxima semana, tendremos la parte, número dos, de este video chicos, y pues nada, nos vemos, en la próxima, cuídense, bye. Chau. 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 Gracias.